12, 14 años, en un nuevo año Ahí, 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 bloquea, bloquea Eso es, bloquea eso, bloquea eso No, me quema el cara en el peso, ahí, ahí, mira, mira, eso es Poléstalo, poléstalo No, no, me quema el cara en el peso, no, me quema el cara en el peso Bueno, bueno, eso es, muy bien Ahí, cierra el peso, cierra el peso, cierra el peso, bien Eso es, no parto de giro, no te dejes que hacer tanto Patrano, Berliza para el lado, Juan y Manuel Tiene que haber una pinta, tiene que haber algo que quiera decir que busca Eso es, muy bien, buen punto, ahora sí Vamos, juega más al medio Vamos, juega más al medio Vamos Tiempo Tiempo Ahí, 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 ahí Mantén el aprecio Eso es, ahí, mantente, mantente Eso es, ahí, 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 vamos, goy, vamos, goy Cinco puntitos nada más Oh, ahí, ahí, manténlo Vamos, el pecho, olvídate de empujarlo, protégete tu pecho Ahí, bien, eso es, de nuevo Repite, repite eso, repite eso Exacto, repite eso Eso es, ahí, ahí, adelante Eso es, muy bien Ahí, ahí, lo que, deparante, deparante Bien, eso es, Gabi Vamos, 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 tres puntitos, tres puntitos Tres, tres, Gabi, por eso, para abajo Busca peso, busca peso, busca peso Salte, salte, vení, vamos, salte 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 Muy bien, la americana ¡Gracias! ¡Gracias!